Hemos organizado por el domingo 17 de septiembre un torneo que es para jugadoras no federadas de voleibol y que el equipo puede estar conformado por jugadoras de mayores de 25 años hacia arriba pero tienen permitido que jueguen dos jugadoras de 20-24 años, es decir, el equipo puede tener dos jugadoras menores de 20-24 años. La idea es empezar a las 10 de la mañana y va dirigido justamente a un grupo de personas que por allí no tiene competencia, que son las mujeres del voleibol recreativo que entrenan los lunes y los miércoles, pero nos ha pasado que en las dos ediciones anteriores hemos tenido 12 equipos y hemos tenido que dejar gente afuera para poder terminar y a organizarlo bien el torneo y en esta ocasión nos ha pasado que por ejemplo el caso de Calching no puede venir porque tiene la fiesta de su club, el caso de Villa del Rosario le han designado fechas de liga que no las tenían previstas, al igual que Río Segundo y Costa Zacate. Hasta el momento tenemos cinco equipos, no queremos dejar de hacerlo, lo vamos a hacer, la idea sería llegar a seis equipos para hacer una buena organización del torneo. Bien, en este caso los equipos los arman las jugadoras? Los equipos lo arma cada jugadora, es abierto el torneo, la condición es abierta, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier persona que no participe en una liga federada, es decir, que está asociada a la Federación Cordobesa de Volley, puede venir y participar. Se te ocurre a vos armar un equipo, venís, te anotas y participas del torneo. Bien, a propósito de eso, ¿cómo se hacen las inscripciones y hasta cuándo hay tiempo? Las inscripciones allí en el en el flasher figura, que es a mi teléfono personal por una cuestión organizativa nada más. Yo agarro, inscribo todos los equipos, armo el cronograma y el día viernes seguramente voy a estar enviando FICTUR, es decir, cronograma de partidos y un reglamento básico que se le exige, digamos, a cada equipo y después se respeta el reglamento oficial del voley. Bien, renóvanos, por favor, la invitación. Bien, los invito a participar a todas las mujeres que tengan interés, que se animen, participen, el nivel va a ser intermedio, abajo, es decir, que tienen la posibilidad de participar todas las personas que tengan un poquito de idea de voley. Incríbanse, lo único, hasta mañana a las 22 horas y, como les dije, y a quien no se inscribe y tenga deseo de ir a ver partidos el domingo a partir de las 10 de la mañana, pueden ir a ver mucho voley y también vamos a tener bufet para que puedan comprar allí y comer. Cabe aclarar que esto lo organiza la subcomisión de voley de la Asociación Deportivo y Cultural Luque. ¡Gracias!